Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, el día de ayer nos fuimos a hacer la despensa en la tarde y ya llegamos aquí noche y ya no quisimos hacer nada. Ya no la saqué, ya no la acomodé tampoco ni nada. Así que en este momento les muestro qué es lo que estuvimos comprando. Compramos un poco de verdura para una semana y compramos un poquito de despensa. Aquí está Fabián. Y compramos un poquito de despensa para pues lo que nos dure 15 días o si un poquito más. Por ejemplo, el papel nos dura un mes. Entonces pues es lo que estuvimos comprando. Eso bien y también compramos un poquito. Y también compramos un poquito de útiles escolares porque pues para que se nos haga menos pesado ya cuando completemos todas las cosas que pidieron en la escuela. Y eso que nada más es ahorita de una escuela porque de Maite todavía no nos dicen qué es lo que vamos a llevar exactamente de útiles escolares hasta que entre a clases. Así que pues voy a enseñarles de cerca lo que estuvimos comprando. Miren, vamos a empezar de este lado. Compramos dos, ¿cómo se llaman? Dos paquetitos de toallitas húmedas que le piden a Fabián en el kinder de 120 piezas. Entonces pues por eso compré estas. Dos, como les digo, ahí están. Estos para el kinder. Oigan, en esta ocasión no había mucha variedad de toallas sanitarias. Estaban como bien vacíos los anaqueles. Entonces, no obstante, no sé cómo les llamen. Pero pues me traje esto que encontré ahí. Tardé un montón de tiempo pues sin escoger porque había mucho de lo que no uso y poco de lo que buscaba. Entonces pues mejor me traje esto a ver qué tal sale. Me traje estas toallitas de ultra delgadas con alas. Son de las que yo utilizo ultra delgada con alas de la marca Cotex. Yo siempre uso Cotex, pero no había. No había de estos. Entonces pues me traje de estos. Les digo que no sé qué es lo que pasaba. Yo creo que les faltaba surtir o no tenían mercancía o no sé. Me traje estos protectores diarios y unas toallas nocturnas de esta. Había puros paquetes grandes de los grandototes y pues yo para qué quiero tanto como para un año o no. Entonces me traje pues esta chiquita a ver qué. Estas no las he probado, entonces a ver qué tal sale. Y bueno, trajimos una pasta de estas chiquitas que son un econopack que trae dos en un solo paquete. Ya les he comentado que a mí me gusta esta porque es la que cabe en el vasito que tenemos con los cepillos dentales. Entonces pues para no andarla poniendo en otro lado, pues este pequeñito. Dos shampoos porque pues Maite y yo tenemos el cabello largo y si no, lo terminamos bien rápido. Entonces me traje dos de estos. Huelen bien rico estos dos. Así que pues vamos a usarlos. Un jabón para trastes, un enjuague bucal. Acabo de abrir una bolsa de jabón en polvo. Entonces pues nada más me traje una para completarme. Un desodorante. Compré este para cuando a Fabián le salen aftas en sus labiecitos por dentro de la boca, pues le pongo este para que se le quiten. Este se lo pongo con un cotonetito después de que ¿Qué es eso? Para cuando te salen tus heridas en la boca. Es un líquido. Como el que te ponía antes, te acuerdas? Que te dormía. Un amarillito que te ponía. Se lo pongo con un cotonete donde le sale la herida y para que se le sane más rápido. ¿No te acuerdas? Compramos estos ahí dentro de la tienda de la horrera. Oigan y qué bueno que lo compré porque saliendo de la tienda de la horrera nos pasamos al Prichos y ahora no había. Entonces compré este. Este creo que costaba $28 pesos. Trae 50 piezas y en el Prichos creo que cuesta $22, pero no me acuerdo cuántas piezas trae. Así que qué bueno que lo compramos ahí adentro. Dos jabones para jabón para manos de repuesto. Uno para el Kinder. Le pidieron uno de 500 mililitros y uno para aquí para la casa. Traje dos jabones para ropa de color de un litro y dos jabones. Salud. Y dos jabones para ropa obscura igual de un litro. Un limpiador de este que huele como de algodón. Un cloro en gel. Es el que yo utilizo. En esta ocasión nos trajimos este suavizante de telas para cuando lavamos la ropa. Creo que me costó $70 pesos. $72 pesos. Ahí por ahí les pongo. Me traje esas toallitas también de ahí del Prichos para probarlas. Yo he visto que las utilizan y les salen buenas. Entonces pues vamos a probarlas. Ahí tengo un poquito de desmaquillante todavía. Pero pues me las traje porque no me va a durar toda la quinceanera de desmaquillante. Entonces pues me las traje a ver qué tal sale. Y encontré este, miren. Este repeliente para mosquitos. Igual de ahí en el Prichos. Voy a ver qué tal sale. Igual este tampoco. No lo hemos utilizado. Entonces pues ya venimos después. Si lo volvemos a comprar porque salió bueno. Si no, pues por qué no. Compramos este paquetote de papel. Pues ya lo habíamos comprado antes. Y este lo compramos porque me dura un mes. Ahí tengo un poco de servilletas. Entonces nada más me traje en esta ocasión un paquete de servilletas. Ya saben que yo compro de esta que es bien económica porque aquí en la casa no duran. Apenas la agarran y lo hacen bolita y ya se echa la basura. Entonces yo compro de esta. Siempre de esta económica. Compramos bolsitas porque ahí tengo bien poquitas. Entonces vamos a ver qué tal salen. Estas seguro son de las que se rompen fácilmente pero pues si nos funcionan únicamente pues es para el bote de basura de aquí dentro y del baño esta pequeñita. Esa casi lo uso para la del baño porque está muy chiquita. Esa me gusta para el baño. De este lado tenemos sopitas de estas de coditos. Creo que eran cuatro por veinticinco. Veinte pesos creo. Cuatro por veinte. De esta me traje tres de la de letras. Un arroz. Un frijol. Ahora sí encontré frijol ahí en el de este en el súper. Me traje dos de estos de palomitas. Una sal. Una cajita de té. No encontré del chocolate que siempre compramos así que me traje de este. Este ya lo hemos probado en barra. Y está rico. Entonces me traje este en polvo para ver qué tal sale. Ya esto lo abrimos. Miren porque ya no teníamos. Entonces ahorita en la mañana fue que lo utilizamos. Un aceite. Me traje seis. Seis atunes. Dos de. Dejenlo quito. Dos de elote. Dos de elote. Y uno de salchichas. De salchichas de zanahoria con chicharros. De la horrera también compramos. Compramos las leches. Ya saben que nosotros compramos de estas leches de bolsita. Y las acomodamos en el cajón del refrigerador. Y ahí me gusta comprar esta bolsita de manzanitas. También costó como cuarenta pesos. Y ahí también compramos unas cuadernos. Unas libretas. Cuatro nada más. En la junta que tuvimos en la secundaria nos dijeron que iban a ser aproximadamente ocho materias. Pero que no estaban completamente seguros de qué era lo que nos iban a estar pidiendo. Entonces que la mayoría era de cuadro grande. Pero por si sí o por si no. Yo nada más me traje cuatro cuadernos de cuadro grande. Y en cuanto entre maítame a la escuela. Pues ya que le digan bien. Y ya me lanzo la papelería a comprar los otros. Mientras pues nada más me traje estos cuatro. Unos colores triangulares para Fabián. Que le piden de estos en el kinder. Y yo aproveché lo que tuviera lápices muchachos. Porque vean. Lápiz, lápiz. Y acá trae otro lápiz. Porque cada rato se les pierden los lápices. ¿A poco no? Mis niños sí son así. Cada rato los lápices se les pierden. Un lápiz. Estos rezos que le piden a Fabián. De estos son como triangulares. A ver déjenme. Creo que ahí se ve que es triangular. Esto es para que aprendan a agarrar el lápiz. Los niños del kinder. Fabián ya lo sabe agarrar súper bien. Y ya escribe muy bien algunas letras. Su nombre y todo eso. Pero pues aún así les piden este grueso. Un sacapuntas donde quepa este lápiz. Este trae el sacapuntas. Y les pidieron una goma blanca. Así que pues. Aquí viene miren todo el paquetito junto. Y pues lo aprovechamos de esta manera. Así. El paquetito de lápiz. Como les digo. Por si cualquier cosa que se necesite. A medio año y todo eso. Aquí hay más lápices. Lapiceros para Maite. De punto grueso. Y como les digo. Aprovechamos que venía también con un lápiz. Este creo que salió 20 pesos o algo así el paquete. Una cajita de 12 12 plumoncitos delgados para Fabián. Pues le compré este. Ahorita voy a revisar si todos pintan. Para que se los lleve a la escuela. Un marca textos que Se les decía que había así para que no lo cortes. Ajá. Un marca textos que quiso Maite de este doble. Plumitas de colores. Unos post-it de ajonotito. Vean. Están bien bonitos. Le gustaron mucho estos. Eso es ese post-it. Una cajita de crayolas Jumbo. También son de las que le piden a Fabián. Hay unos que son más más gruesas. Tráeme una de las crayolas que tenías allá. De tu curso anterior. Gomas muchachas. Porque ya saben que las gomas cada rato se pierden también. Entonces aquí están. Este paquetito de gomas creo que costó 6 pesos. Y este que le gustó a Fabián de dinosaurio. También 6 pesos. Me traje nada más dos pegamentos en barra. Porque en la caja que les dan de útiles porque en la caja... Gracias. Porque en la caja que les dan de útiles ahí también les mandan. No sé cuántos van a llegar. Entonces pues nada más me traje dos de estos. Miren. Este es el que yo le compré a Fabián en el año pasado. Bueno, en este curso que termino es un crayón también. Pero está mucho más grueso. Se supone que es Jumbo igual que este. Pero sí lo veo más grueso. Vean. Está mucho más. La diferencia es pues bastante. Así que pues estos viejitos son los que se van a quedar aquí en la casa para cuando haga tarea. Y esto es lo que se va a llevar al kinder. Porque este material allá lo dejan. Para cuando están trabajando no lo andan cargando todo el tiempo. Déjenme si lo pongo otra vez acá. Ten hijo, llévalo por favor allá a tu cajita. Guárdalo. Y por último pues haga puntas. Maite escogió este y Fabián escogió este. Les digo que parece como de tapadera de garragón. Pero bueno. Es lo que escogieron. Eso es lo que compramos de útiles para bueno lo poquito que compramos de útiles para la escuela. Obviamente pues nos faltan todavía muchos más pero pues ya son cosas que se tienen que comprar después a Fabián por ejemplo de toallitas toallitas desinfectantes la al sol toallitas desinfectantes la al sol que me da falta de él un cuaderno que también viene en su caja de materiales que le da gobierno y no me acuerdo que más todavía faltan unas cosas las mochilas ya se las pedimos también pero todavía no nos llegan no me acuerdo si les dije que compramos leches son 10 de la normal de la entera y 5 de la deslactosada y de ahí nos pasamos a la frutería y compramos poquito tomate un poquito de guayabas un poquito de jitomate papas unos chiles cebolla mango y poquito de limón y eso fue lo que estuvimos comprando en esta en esta quincena muchachas esta es la despensa que les estamos presentando así que pues bueno vamos entonces vamos entonces a acomodar todo esto en su lugar para para ya no tener pues esto aquí en las mesas vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Lavé también ya la furta, la verdura, es bien poquita bien, pero pues ya está lavada y ya me voy a poner a cocinar. Entonces hasta aquí les dejo este video, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye. Gracias por ver el video.